¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. A pesar de que la contingencia sanitaria no ha menguado, algunas personas han seguido vacacionando como si nada pasara en el mundo. Por ejemplo, las hermanitas Kardashian. Además de las innumerables escapaditas que las polémicas socialites se dieron durante el 2020, esta semana se supo que las menores del clan, Kylie y Kendall Jenner, tomaron unas breves vacaciones en las paradisiacas playas de México. Esto gracias a las imágenes que ambas compartieron en sus redes sociales. Las famosas hermanas mostraron sus espectaculares anatomías en hermosas postales que tenían como telón de fondo el sol, la arena y el mar, siendo de todas ellas una de las más llamativas la que compartió Kendall junto a la piscina. La modelo mejor pagada del mundo se recostó en una silla de playa cubierta con cojines amarillos ubicada junto a una enorme alberca envuelta en un diminuto bikini que revelaba descaradamente su sensual silueta, una publicación que además de elevar la temperatura de sus millones de seguidores, ha servido para corroborar que la estrella de Keeping Up With The Kardashians cada día va más en serio en su relación con el basquetbolista Devin Booker. El día de ayer, el delantero de los Phoenix Suns volvió a publicar en su propio Instagram la imagen en la que Jenner aparece tomando el sol. ¡Wow! escribió Booker, de 24 años, en la parte superior de la foto, agregando un emoji que mostraba una cara acalorada llena de sudor en señal de que a él mismo la postal le parecía de lo más candente. Jenner y Booker desataron los rumores de citas por primera vez en abril cuando hicieron un viaje por carretera desde Los Ángeles hasta Arizona completamente solos. Luego fueron vistos pasando tiempo juntos durante el verano, dando paseos y reuniéndose en restaurantes. Más tarde, en agosto, nuevamente trascendió que los dos estaban de vacaciones en un viaje de parejas junto a Justin Bieber y Hailey Baldwin. Y aunque hasta ahora ninguno ha confirmado públicamente su relación, según distintas fuentes, la modelo parece muy feliz pasando tiempo con el basquetbolista. Devin es muy dulce con ella. También pasa mucho tiempo con la familia y amigos de Kendall. Ambos parecen estar en la misma página. Como no han estado trabajando mucho últimamente, han podido disfrutar de tranquilas salidas a la playa y cenas. Ambos parecen disfrutar del tiempo de tranquilidad juntos. Confió hace poco a la prensa, un muy ha llegado a ellos. Se sabe que Booker salió con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, en el 2018. Mientras que Kendall, por su parte, tuvo una relación intermitente con Ben Simmons del 2018 al 2019. Pero al poco tiempo de su última ruptura, ella desató rumores de un romance con Booker. Kendall también ha estado vinculada a diversas estrellas de la NBA en el pasado, lo que la ha llevado a ser objeto de durísimas críticas, como sucedió en abril del 2020, cuando en redes se volvió viral un meme en el que se veía tres hombres lanzándose a una niña en un círculo con la leyenda, jugadores de la NBA pasándose a Kendall Jenner. Una acusación a la cual la estrella de la telerealidad reaccionó asegurando, hablan como si yo no tuviera un control total sobre en dónde pongo mi trasero. Es probable que debido a todo esto, ahora la nativa de California esté manteniendo las cosas informales con Booker. Una fuente dijo el pasado agosto que el dúo disfruta simplemente de divertirse el uno con el otro y que aún no ha puesto una etiqueta a su relación. Es fácil porque se llevan bien, pero aunque ninguno de los dos hable sobre ello, las recientes imágenes demuestran que su romance cada día es más fuerte. ¿Tú qué dices? ¿Crees que estos dos hacen una bonita pareja? Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y demás información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Ahora sí, si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.